El único representante de la administración, Ángel Fernández, habló acerca de las conversaciones con el plantel del Melgar. Y el profesor apruebe esto para que él también cierre la contratación para el próximo año. ¿Realidad o promesa? Desde la parte económica, Melgar cambiará radicalmente para el próximo año. No tenemos un presupuesto para competir con cinco o seis equipos de Lima. Queremos mantener la responsabilidad que hemos tenido en los últimos años de cumplir fielmente el pago de los empleados, los jugadores y el cuerpo técnico. No vamos tampoco a tirarnos a la piscina porque a mí no me gusta que me toquen la puerta para decirle págame, cóbrame, a irme, que me vayan a cobrar. Nosotros vamos a ofrecer lo que estamos dispuestos a pagar y estamos seguros de pagar. El próximo año va a ser diferente para el Melgar. De ahí para adelante va a ser diferente para el Melgar. El chanchito que se rompa en dinero va a ser para el equipo que se quede. Yo no quiero gastarme la plata en 14, en 15 jugadores. Yo quiero cumplir con pagar a la reserva, al equipo personal, al cuerpo técnico, cumpliditos el próximo año. Al final, nada concreto, pero sí buenas intenciones, que el hincha espera no sea un camino directo al infierno. Ya estamos conversando, ya hemos empezado a conversar algunos con sus representantes y algunos personalmente. Y vamos a tratar de que se quede el 90% del grupo. Y vamos a tratar de que se quede el 90% del grupo.